Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche, la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Esta sidra no será de maca, ¿cómo te trajo? Buenísimo Se me hace igual la boca Ya se con las ganas de probar Bésame, bésame mucho Ahora que la diva no vaya para allá Vamos a hacer un plinio Bueno, parece que todo está saliendo muy bien Por el momento, no hay que cantar ni todo Pues a mí no me parece que cante malas rancheras Y la chavita tiene, no sé, algo interesante Interesante, por favor, si toma ella Es bichita Abril, la salud Oye, ¿tú naciste aquí? Sí, yo nací aquí El Rafa y yo parecimos juntos, somos hermanos Tiene algo, ¿no? ¿Algo especial? ¿Algo especial? Sí, claro Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después Que tengo miedo a perderte Perderte después Que tengo miedo a perderte Perderte después 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 Perderte después